De gira por el estado de Veracruz, el mandatario federal sostuvo que se trabaja para lograr una coordinación con todas las instancias de gobierno que beneficien en mejores condiciones de seguridad. Asimismo, agradeció al Congreso veracruzano por ser uno de los primeros en legislar y aprobar que el delito de secuestro sea castigado con pena perpetua. Y me parece que si alguien que secuestra a un menor de edad o secuestra a una persona y la mutila o la asesina, no merece salir nunca de la cárcel. Esa es mi opinión y la sostengo en cualquier terreno. Por su parte, el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, respaldó las decisiones del presidente Felipe Calderón para que a través de los órganos legales se brinden las garantías constitucionales a los ciudadanos. Concurriremos a la convocatoria para celebrar el Consejo de Seguridad Pública, este siendo el instrumento de la convocatoria de los gobernadores, de los servidores públicos y de toda la sociedad. Ya basta a los que violan la ley y cometen crímenes contra todos los mexicanos. La convocatoria para llevar a cabo el Consejo Nacional de Seguridad Pública está contemplada para el próximo jueves 21 de agosto en Palacio Nacional a partir de las 17 horas. Para México al Día, Atlante Muñoz.